El pensamiento cristiano Una breve pero enriquecedora reflexión del Evangelio a cargo de Monseñor Ricardo Urioste. Tomado de San Mateo en el capítulo 17, versos 21 al 27. Un día que estaban juntos en Galilea, le dijo Jesús, El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres y le darán muerte, pero al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron mucho. Cuando llegaron a Cafarnaún, se acercaron a Pedro los que cobraban el impuesto del templo y le dijeron, ¿No pagas un maestro el impuesto? Pedro contestó, sí. Al entrar Pedro en la casa, se anticipó Jesús a preguntarle, ¿Qué te parece Simón? ¿Los reyes de la tierra, a quienes cobren los impuestos y contribuciones? ¿A los ciudadanos de su país o a los extranjeros? Pedro contestó a los extranjeros. Jesús le dijo, por tanto, los ciudadanos de su país están exentos. Con todo, para que no se ofendan, ve al lago, eche el anzuelo y saca el primer pez que pique. Ábrele la boca y encontrarás una moneda de plata. La tomas y pagas el impuesto por ti y por mí. Esta es la palabra del Señor. Dos cosas contiene este breve texto que acabamos de escuchar. La primera parte encierra el segundo anuncio de su pasión. Ya dijimos que varias veces les anuncia a los apóstoles que él va a morir. Y esta es la segunda vez en este capítulo 17. Y les dice, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres y le darán muerte, pero al tercer día resucitará. Y ellos, dice, se entristecieron mucho. Esto es la primera parte del texto de hoy. El anuncio de Jesús de su muerte. Jesús hablaba de su muerte con tranquilidad. ¿Habla usted de su muerte alguna vez? ¿Habla con naturalidad de su muerte? ¿Está listo a morir cuando Dios quiera y cuando Dios lo llame? Esto es lo importante. Esto es lo que debemos de hacer. No tenerle miedo a la muerte porque es el inicio de nuestra vida con Dios. Lo segundo que Jesús va a hablarnos hoy es del pago de los impuestos, como dice, del pago de nuestras deudas. Jesús es consciente. A Pedro le preguntan que si Jesús paga el impuesto y Pedro contesta que sí. Jesús era un ciudadano, aunque esos impuestos iban muchos para Roma, pero quiero decir que cumplía con sus obligaciones. ¿Paga usted sus deudas? ¿No se molesta cuando le cobran? Hay gente que se molesta cuando le van a cobrar lo que le han dado. ¿Por qué tiene que molestarse? Acepte su responsabilidad, sea honesto y pague. Esto es lo que Jesús nos enseña aquí en este evangelio de hoy. Si tenemos una deuda, paguémosla. Si tenemos un compromiso, cumplámoslo. Si tenemos un deber que llenar, realicémoslo. Esto es lo que Jesús nos enseñó y esto es lo que debemos todos de hacer en nuestra vida. Hemos escuchado el pensamiento cristiano. Que esta reflexión del evangelio haya encontrado en su corazón tierra fértil para cosechar.